A la doctora Andrea Manjarres, que está allí esperando, escuchando también estas informaciones interesantes y aclaraciones de su amigo Robert Fría. Buenos días, Andrea. Vamos a hablar de inteligencia artificial. ¡Wow! ¿Qué tan artificial es la inteligencia? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este momento. Y sí, necesariamente hay que hablar de inteligencia artificial. Ustedes vieron que hace unas pocas semanas se lanzó, por ejemplo, la última versión de lo que es OpenEye o ChatGPT. Y realmente es sorprendente. Muchísimas de las cosas que es capaz de hacer, incluso en la versión gratuita. Recordemos cosas como ya a través de la cámara podemos mostrarle algo que estamos escribiendo y nos puede corregir. Tipo Tutor, ¿cómo hago esta ecuación tan? Y le muestro. Y me va diciendo una interacción. Si activo la cámara tiene esa capacidad de reconocer incluso la expresión de mi rostro. Esa alegría, tristeza, enojo, ¿verdad? Estar trabajando mucho OpenEye también en todo lo que es la parte emocional. Todo lo que es el reconocimiento de las emociones, del tono en que dicen las cosas. Incluso, dependiendo de eso, va modulando el tipo de interacción que tiene con el usuario. Esto y muchísimas otras funciones más, más la capacidad que hay para que los propios usuarios creen sus apps que tengan integrada inteligencia artificial, incluso puedan llegar a monetizar. Esto tiene un impacto directo sobre la inteligencia, sobre la salud mental, en dos aspectos importantes. Uno, la capacidad de adaptación que tenemos nosotros, o sea, el impacto como tal en nuestra salud. Muchos de los trabajos, muchos de la manera como se hacen las cosas, están cambiando ya. No es que este es el futuro, no es que esto va a cambiar para nuevas generaciones. No, es ya. Y muchas personas, incluso, que trabajan en este tipo de empresas, han renunciado, han levantado su voz de protesta, han dicho, ojo, cuidado, qué va a pasar con la gente, cuál es la capacidad que tenemos de adaptación para esto, y adaptación en términos individuales, ¿verdad? El impacto que tiene mi salud, pero también adaptación en términos económicos, ¿sí? Porque entonces, si desaparecen un montón de trabajos, ¿qué van a hacer estas personas? Y muchas profesiones, ¿cómo nos tenemos que reinventar? ¿Cuáles son esas competencias que tenemos que adoptar? Y creo que también es clarísimo que uno de los sectores que más tienen que cambiar obligatoriamente, sí o sí, es la educación. De hecho, en estos días veía lo que hizo China, ¿sí? En la edad de su formación de bachiller, ellos quitaron física, química, filosofía, todas estas asignaturas dejaron lo básico, ¿verdad? En español, matemática básica, ni siquiera cálculo de estos posos, sino operaciones básicas y demás. Y se han centrado en habilidades para la vida, como uso de inteligencia artificial, inteligencia emocional, inteligencia financiera, limpieza del hogar, ¿sí? O sea, emprendedurismo, competencias básicas, y ya si la persona va a estudiar algo específico, pues ahí sí ya fortalece y amplía, por ejemplo, ya en una matemática mucho más avanzada en cálculo, trigonometría, ¿sí? Cosas de este estilo. Entonces, esto nos está obligando a repensarnos. Y también obliga a repensar los servicios de la salud. Y en este caso que me compete más, pues los servicios de salud mental. O sea, ¿cómo lo prestamos en este momento? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la inteligencia artificial? Una de estas grandes ventajas son los chatbots, ¿sí? Que podamos interactuar con un chatbot. No es de opción de marque uno, sí tal cosa, dos, sino esta interacción, que incluso de manera gratuita, hoy en día yo lo tengo configurado, para que un chatbot pueda conversar también con mis consultantes en los momentos que, por ejemplo, está en una crisis y yo no estoy disponible para que les ayude. Y pueda ir también avanzando en el proceso, me pueden compartir esa conversación si desean. También, tanto en el diagnóstico como en el análisis, tenemos la posibilidad de auxiliarnos de inteligencia artificial, porque quizás estamos cerrando en el diagnóstico. Pero si yo subo todos los síntomas, todo el reporte, me puede decir, bueno, sí, puede ser este y este diagnóstico, estos son los diagnósticos diferenciales. Incluso, desde mi perspectiva, la verdad no es tan importante el diagnóstico, sino más la cuestión del tratamiento, enfocándonos en cuáles son los síntomas y las dinámicas que hay. Entonces, allí, súper importante, el aspecto en el cual también la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros los psicólogos a elaborar herramientas terapéuticas personalizadas. No es que yo tenga un cuestionario, unos ejercicios generales para la ansiedad o para poder dormir bien. No, si yo manejo estas herramientas, le doy todas las características del consultante, le doy síntomas, me puede ayudar a elaborar en cuestión de segundos una herramienta específica para abordar una tarea terapéutica que le va a ayudar a esta persona hecha a su medida, no cosas estándar. Muchos gobiernos ya han adoptado estos chatbots también para poder identificar los casos. Por ejemplo, sabemos que tenemos un aumento, igual que en el mundo, de todo lo que es intentos de suicidio, de violencia. Entonces, el tener vía, por ejemplo, WhatsApp, la posibilidad de interactuar y de identificar estos chatbots cuando la persona está en riesgo, bien sea por violencia de otra persona o porque desee quitarse la vida. Y ahí, desde luego, transferir entonces atención a un ser humano que siga el camino y que ya active las rutas genera una gran ventaja. Nos ayuda a sistematizar la información, nos ayuda a poder dar una atención masiva que es absolutamente necesaria. De hecho, salió una investigación muy reciente donde nos coloca muy mal en términos de salud mental. En términos de América Latina, somos de los países que en este momento más dificultades tenemos. Entonces, en un momento donde hay tantas dificultades de salud mental, que además se advirtió desde la OMS y la OPS desde el 2020, no solo es una pandemia de COVID-19, es una pandemia también de salud mental, pero el gobierno nacional no ha hecho, ni locales tampoco, realmente no ha generado una respuesta. Es el momento de hacerlo, porque, ojo, las investigaciones siguen marcando que vamos en aumento en las dificultades a tal punto que podemos hablar de psicopatologías, porque es como en la salud física. Una cosa es que yo tenga gripa, y si yo tengo gripa, no quiero decir que no sea saludable, es algo pasajero, normal en la vida de cualquier persona, pero ya es diferente tener una condición. Ah, no, es que tengo una deficiencia pulmonar, eso es otra cosa. Pasa lo mismo con salud mental. Si estoy pasando por una situación difícil de mi vida, es normal que me sienta triste, que me sienta ansioso normal, perdí un trabajo, perdí un familiar, un ser querido, tuve una ruptura, normal. Si ya es una cuestión crónica con ciertas características, pues ya no es un simple evento, sino es una condición que tenemos que atender, o es una situación, una psicopatología de enfermedad que hay que tratar. Entonces necesitamos activación de planes más masivos, que incluyan inteligencia artificial, porque es de bajo costo, porque nos permite una atención inmediata masiva, que se pueda articular entonces, ahí sí, con los profesionales del área de la psicología, del área de la psiquiatría, según sea el caso. Así que este es un gran llamado, porque salió esa investigación justamente ayer publicada, estamos mal, tenemos las herramientas tecnológicas, relativamente son a muy bajo costo, en comparación de otras misivas que se tenían que hacer de grandes contrataciones, y esto va a ir empeorando, eso tiene que estar claro, va a ir empeorando por las mismas situaciones que se están presentando y por la misma inteligencia artificial. Nuestro mundo está cambiando más rápido, quizás, de la capacidad que tenemos individual y como sociedad de asimilación. Y esto es un tema que tiene que estar clarísimo en el debate, debería ser una de las prioridades en la agenda mundial de los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a permitir esta adaptación de este nuevo mundo, que no es que va a llegar, no, llegó? ¿Qué hacemos? ¿Cómo no perdemos competitividad? ¿Cómo las universidades y las instituciones educativas, desde la primaria, secundaria, todavía siguen con la cartilla Nacho? Cuando estamos en un mundo revolucionario, en un mundo de tecnología, en un mundo donde hay que cosechar específicamente algunas competencias humanas y donde las grandes potencias incluso están desapareciendo muchas de las carreras marcadas, ¿no? Estudio derecho, estudio psicología, estudio comunicación social. No, estamos hablando de la interdisciplinaridad, estamos hablando de más incluso que educación superior, certificaciones en habilidades específicas, la calidad de esto. Entonces, esto va a afectar inmensamente, está afectando inmensamente nuestro día a día. Si no nos unimos, vamos a perder competitividad, vamos a perder calidad de vida porque esto nos genera muchísima angustia. Así que este es un llamado a la reflexión a todos los sectores y desde luego liderado por el gobierno. De hecho, no solamente de la República Dominicana, sino una agenda mundial. Interesante, ¿no? Gracias, claro. Siempre es un tema interesante que nos trae la doctora. Gracias, doctora. Un placer tenerla como siempre, cada semana en este su programa de mañana.